les decía, al día de hoy vamos a surtir el primer paso para el proceso de evaluación y certificación, que es esta reunión en la cual vamos a ver la sensibilización y la inducción a las normas de competencia en las cuales se pueden certificar. La sensibilización básicamente es que la certificación de competencia. Disculpe, ¿Puede devolver el 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 cómo es el slide anterior? Si es tan amable. Esta. Sí, si me va a hacer favor, esa es la idea anterior, te agradecería mucho. Perfecto. Muchas gracias por ser muy amable. Ok, bueno, voy a iniciar, eh, como se debe, mi nombre es Janet Rocío Cano Agudelo, soy evaluadora del Centro Comercio y Servicios de la Regional Rizaralda. El día de hoy vamos a iniciar con el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales en dos normas específicamente. Eh, una norma que es la orientar formación y learning y otra norma que es la orientar formación. Eh, presencial. Es como les contaba, este primer paso con uso de la sensibilización en el cual van a ver qué es la certificación de competencias, eh, el marco normativo, eh, todo lo que es la inducción a las normas, vamos a hacer un recorrido pequeño por, por las diferentes de competencias que se pueden certificar, eh, los diferentes niveles, el código de ética y ya lo que contiene la norma como tal, que van a encontrar al interior de la norma. Bueno, iniciando porque es el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, pues es un proceso totalmente gratuito, es un proceso a través del cual las personas, eh, concertan con un ente evaluador, en este caso, escena, de mostrar sus conocimientos, habilidades y estresas que tienen una función específica. Como les decía, en este caso, la, la, la función es orientar formación presencial, orientar formación y learning. Es un proceso voluntario y concertado, que se realiza en el marco de un contexto laboral. Y tres, tres leyes, tres normas, o tres decretos como referencia, pero pues hay muchísimos más, específicamente el decreto 933 del 2003, donde se le entrega escena de responsabilidad de regular, diseñar, normalizar y certificar las competencias laborales. También el decreto 49, que es un decreto al interior de escena, en el cual se avalan los diferentes pares de evaluación y certificación, eh, para ser ejecutados y se le asignan recursos como tal. Eh, y la ley diecinueve cincuenta y cinco, esta es más reciente, el dos mil diecinueve, que habla ya de cómo, eh, los programas de formación para el trabajo deben estar basados de competencias, basados en competencias, cuando ya empieza a regir todo lo que es el marco nacional de cualificaciones. También que estas competencias en las que las personas se certifican pueden ser homologadas en procesos, eh, de formación como tal. Esto habla de esta ley diecinueve cincuenta y cinco del dos mil diez nueve. Hay unas fases del proceso, eh, voy a poner aquí un poquito más grande. Guajo, a partir de este momento la listado de asistencia para que la puedan ir diligenciando, es supremamente importante que todos queden registrados en este listado los estoy pegando en el chat. Entonces, tenemos aquí las fases del proceso. Hay una primera fase que es este momento que estamos viviendo el día de hoy, que se denomina sensibilización e inducción, y luz a los candidatos en las diferentes fases y en el detalle de la competencia que se van a certificar. Hay una fase para formalizar la inscripción, el aspirante debe estar registrado en el sistema de información y enviar los documentos que se requieren para la inscripción. Y ya venían las fases de recolección de evidencias. Recuerden que siempre que hablamos de competencias, hablamos de tres evidencias. Hay una evidencia de conocimiento, este es un cuestionario que lo hacemos a través de una videollamada como esta, y ustedes a través de un formulario que yo les comparto, responden pues preguntas acerca de los conocimientos que tiene la norma. Hay una fase de desempeño en la cual ustedes demuestran que saben hacer la función, y por último está una evidencia de producto. Esos son los entregables que ustedes deben de enviar a mi correo, que son el resultado de este desempeño. Si ustedes ven aquí hay una fase transversal que es la auditoría o verificación. Esto lo hace escena con unas personas que están destinadas para esto, unos verificadores. En esta fase lo que hace el verificador, él no va a entrar a mirar si ustedes solo no son competentes porque eso ya lo hizo el evaluador. Él lo que entra a auditar es que cada uno de estos pasos se haya dado conforme al manual y a la metodología. Para eso le hace una revisión documental y unas llamadas a los candidatos de acuerdo a una muestra que se selecciona. Normalmente se selecciona al 20% del grupo de candidatos. Por desgrado, si el grupo es de 40 personas, él nos pasa el listado de ocho personas a las cuales deben de atender la llamada cuando cuando se asigne la verificación. Muy importante, esto es un proceso concertado entre el ente evaluador, en este caso escena, el evaluador y el candidato. Es un proceso voluntario, aunque escena pues lo pone como requisito para los procesos de contratación, es un proceso totalmente voluntario, es un proceso totalmente gratuito, se evalúa lo que la persona sabe hacer en su entorno laboral o en su función productiva y obviamente se certifica. La certificación es para la persona, no es para la empresa donde trabaja la persona, sino para la persona. Nosotros trabajamos muchos proyectos con empresas, las empresas lo solicitan, pero realmente los que se certifican son los empleados. ¿Qué se usa con esto? Obviamente mejorar y perfilar mejor los empleados, se busca mayor competitividad y mejor desempeño laboral. La certificación tiene unos principios, esto es muy importante y esto siempre es casi que pregunta obligada de verificador. Los principios son la equidad, esta es que todos tienen igualdad de oportunidades de éxito, se elimina toda práctica de discriminación, barreras o restricciones frente al proceso. Imparcialidad, esto se da cuando no pueden haber conflictos de interés o el evaluador no puede tener un grado de consanguinidad o afinidad con los candidatos, de tal manera pues que haya total imparcialidad en la toma de las evidencias. Y transparencia, los candidatos siempre están conociendo cuáles son sus resultados y cómo van dentro del proceso. Obviamente todo el proceso es totalmente confidencial, yo como evaluadora no puedo divulgar información de ninguno de los candidatos a personas ajenas, igual los candidatos también tienen guardar confidencialidad en material que se les comparten en el proceso. Esto es muy importante y aquí sí les voy a pedir que estemos muy atentos. El proceso de evaluación y certificación no es un curso, no es una capacitación, acá no hay instructor y ustedes no son unos aprendices. A veces me llaman y me dicen, profe, ¿cuánto dura el curso? No, no es un curso, es un proceso a través del cual ustedes van a evaluar y certificar una función productiva que ustedes ya vienen desempeñando. Hay un evaluador y ustedes en este momento tienen el rol de candidato, son candidatos a certificarse en una norma. El proceso es totalmente gratuito, es una alternativa para demostrar y evidenciar las competencias laborales y también muy importante, el certificado de competencias nunca va a reemplazar un requisito legal. Esto pasa, por ejemplo, en el campo de la salud, donde las personas para poderse desempeñar en salud, primero que tienen que tener una formación, un ejemplo, una enfermera. Las enfermeras se certifican en unas normas o aplicar medicamentos o aplicar inmunobiológicos, pero para poderse certificar, primero tienen que estar formadas como enfermeras. Nunca la certificación les va, digamos, a sustituir su requisito legal de formación como tal. Requisitos para poderse certificar. Tienen que tener como mínimo seis meses de experiencia en la función. En este caso, cuando hablamos de orientar formaciones y learning, es igual a formación virtual y como tal deben de tener esta experiencia de mínimo seis meses en esta función específica. Deben enviarme la de correo fotocopia de la cédula, un certificado laboral donde se especifique que la persona ha desempeñado la función. Ah, no nos sirve un certificado que diga Pedrito Pérez se desempeña como docente o instructor. No es un certificado donde diga se desempeña como docente o instructor y cumple las funciones y si va a estar certificada en las dos normas, debe incluir las dos normas. Si los certificados laborales que ustedes tienen, por ningún lado dice la función específica, ustedes pueden anexar el certificado de la empresa o el certificado SENA, un modelo de constancia. Yo se los envío mañana cuando retroalimente a la reunión, les voy a enviar el modelo de constancia que también sirve como un suporte. Este modelo de constancia donde ustedes certifican a nivel personal que sí han cumplido con la función. Y obviamente también necesitamos que tengan un registro en el aplicativo. Este aplicativo, el aplicativo del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, no necesitan registrar, si ya se hacen menos de cinco años o seis años, se han certificado en alguna norma, quiere decir que ya están registrados en el aplicativo. Ingresan por esta página, lo voy a copiar ya en el chat. Como todos los sistemas de información de SENA, llevamos más o menos dos semanas que tenemos intermitencia, ya que están haciendo como una migración de servidores, unas interfaces entre sistemas y hemos tenido muchos inconvenientes. Entonces, si al momento de tratar de registrarse o tratar de verificar que están registrados tienen inconvenientes, pues es la intermitencia que tenemos en los sistemas. Aquí por esta pestañita de la carita feliz, acceden como candidatos, muy importante que accedan por ahí. El usuario siempre va a hacer la cédula y si no se sabe, si ya están escritos, no necesitan volver a escribir ni recuperar contraseña porque en este momento no van a interactuar con el sistema. Si no están escritos, simplemente le dan aquí registrarse como candidato. Y ojalá que caje. Y cargan. Entonces, lo primero que les sale es aquí aceptar esos términos y condiciones y empiezan a diligenciar la información que les va pidiendo acá. Bueno, como se quieren denominar, en algunos casos lo que les digo, lo que les recomiendo es que el usuario sea la misma cédula para que después no se les olvide la información. Y acá, muy importante, las áreas de interés, en este caso, sería sector educativo. Y aquí también registrar esa información dinámica. La información dinámica es como parte de la caracterización. Pues a veces me llaman, no me he podido registrar y es porque se les ha olvidado de pronto ingresar alguna de estas dos pestañitas que tienen que ingresar. Y se registra. Y ya con este paso, pues nosotros lo que hacemos es que desde el aplicativo los arrastramos y los asociamos al grupo. No hay que buscar ninguna oferta. En este momento la oferta está cerrada por el centro, no se tienen que registrar una oferta, simplemente estar inscritos en este aplicativo. Si ya se han certificado en los últimos cinco años, que desde aquí ya están inscritos y no tienen ningún problema. Tenemos de pronto alguna pregunta hasta acá. Profe, todo muy bien. Muy bien, claro. Muy claro todo. Muchas gracias, Janela. Mucho gusto, Juan Fernández. Listo. Entonces, esos son los requisitos. A mi correo enviarían fotocopía de la cédula, el certificado o el modelo de constancia y garantizar que cuando los vayamos a asociar al proyecto estén registrados en el aplicativo. Profe, sí tengo una pregunta. Hay compañeros que están interesados. ¿Usted va a hacer más horarios de inducción? Sí. Esta semana. Sí, si quieren que me escriban. Yo creo que tipo viernes estaría haciendo otras dos jornaditas de inducción. En los mismos horarios, a las ocho de la mañana y a las siete de la noche, posiblemente. Posiblemente, yo envío correo como la base de datos que tengo allí registrada, posiblemente en los mismos horarios, sí. Listo, Profe. Muchas gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Si no, que me escriban este correo y yo ya les estoy informando. Bueno. Listo, Profe. Continuando entonces con la inducción, ¿cómo se evalúan las competencias? Cuando hablamos de competencias laborales, siempre se habla de tres tipos de evidencias. Esto, digamos, que es una regla general a nivel internacional. Siempre que se habla de competencias laborales, se habla de que la persona debe saber, y para eso se recone una evidencia de conocimiento que se hace a través de un cuestionario. Son preguntas con opción múltiple, son preguntas sobre los conocimientos que nos dice la norma. Está la evaluación de desempeño, y esto son actividades laborales, se observa durante la realización de la tarea real o simulada, que el evaluador debe evaluar el candidato en ese entorno laboral. Y el producto, pues, es un entregable derivado de ese desempeño. Si yo estoy evaluando, por ejemplo, confección de camisas, el producto puede servir la camisa confeccionada. En este caso, estamos evaluando funciones, en este caso, algo así como servicio, ustedes entregan unas evidencias que son como si usted desorientar la formación. Ya las vamos a ver en cano. ¿Dónde se evalúa la norma? La norma se evalúa en escenarios reales, en condiciones simuladas o controladas. Si haces una simulación, pues, obviamente debe tener una previa utilización por el comité de escena, pero lo ideal es que se observe en el escenario real. Aquí hay un aspecto muy importante. Entonces, en conocimiento, más o menos las pruebas están tardando alrededor de 40 minutos. Para presentar esta prueba de conocimiento, lo estamos haciendo virtual a través de una videollamada como esta. La estoy haciendo por mí, porque por Teams no deja abrir muchas cámaras al mismo tiempo. Y la condición para poder presentar esta prueba es que ustedes deben de tener garantizar cámara y audio encendidos todo el tiempo. No se puede hacer desde un celular, porque cuando ustedes están en una videollamada en un celular y abren el formulario, automáticamente se les cae la cámara. Entonces, deben de hacerlo preferiblemente o deben de hacerlo de un computador para poder garantizar, por lo menos, el video. En desempeño, pues, aquí dice 30 minutos máximo, pero en el caso de orientar formación presencial, se debe ver todo el ciclo de una clase. Entonces, las recomendaciones, preparen una clase, una microclase de 40 minutos máximo, una hora donde se cumpla todo el ciclo. En el caso de la norma de orientar formación y learning, yo me reúno con cada candidato y el candidato me muestra su plataforma virtual. Ahí yo lo voy preguntando acerca de esa estructura de la plataforma virtual. Y me envían el link de una sección en línea que ya han tenido con los estudiantes. Prende a producto, pues, son los documentos que pide a la norma como tal. Se requiere, ya que estamos haciendo una lista de chequeos, está lista de chequeo en llevar la firma, pero el reemplazo de la firma es una foto como esta, es una foto donde el candidato me muestre la cédula y me ponga el pulgar arriba. Puede ser una sola foto con la cédula y el pulgar arriba, porque esto, esta foto que yo les tomo, la captura que yo les hago, es donde ustedes me están como haciendo la firma a esta lista de chequeo y de producto. Están aceptando esa lista de chequeo y de producto. Esto es muy importante. La certificación hace algún tiempo era solamente la persona que era competente o aún no competente, pero para ser competente tenía que sacar el 100% en la prueba de conocimiento y esto acabas imposible. Muy pocas personas acaban el 100% en la prueba de conocimiento. FED e Sena estableció tres niveles de certificación. Esto se puede certificar a nivel básico cuando obtienen que un 30 y un 59% desempeño y producto siempre van a tener que estar al 100%. Se puede certificar a nivel intermedio cuando obtienen que un 60 y un 89 y un nivel avanzado cuando obtienen que un 90 y un 100%. Las personas que sacan menos de un 30% son personas que aún no son competentes, o sea, no tienen el nivel mínimo para certificarse en la norma. La recomendación es que pasen un retiro voluntario del proceso y no hay ningún problema. El aplicativo no nos castiga, no pasa nada. Se pueden presentar a siguientes procesos. No hay ningún problema. Hay algo también muy importante y es que ustedes como candidatos tienen derecho a algo que se denomina una oportunidad. Esta oportunidad es volver a sacar esta prueba de conocimiento, son preguntas sobre los mismos conceptos, pero son diferentes preguntas y solamente van a responder las preguntas que obtuvieron malas en la primera prueba. Por decir algo, tuvieron malas la 1, la 3, la 6 y la 9. En la segunda prueba solamente repetirían estas cuatro preguntas, buscando que obviamente que sea sumatorio, o sea, suma la primera prueba con la segunda prueba y obviamente buscamos es que pongan en el nivel y se puedan certificar en un nivel superior. Usos del certificado. La persona certificada puede utilizar su certificado para acreditar la competencia laboral como soporte de desperdicia en su hoja de vida, para procedimientos de vinculación, ascensos, permanencia, reconocimientos, mejora dentro del mundo laboral. El certificado es propiedad de escena. Cuando decimos esto es que se ha pasado, o sea, dado el caso de que hay personas que hacen mal uso de este certificado, entonces escena puede optar por retirar o revocar este, este certificado. Por ejemplo, ya los procesos de selección encima, ahí se cargan los certificados y tienen una puntuación especial cuando es una norma de competencia laboral. Existe también algo muy importante que es el código ética del proceso de evaluación y certificación de competencias laborales. Para esto, los candidatos tienen unos derechos. El primer derecho es que ustedes pueden hacer retiro voluntario por cualquier dificultad. O sea, tienen cualquier dificultad y no pueden continuar en el proceso, ustedes les pueden escribir un correo, un correo a su director del centro diciendo que es un retiro voluntario por alguna novedad especial y no pasa nada. Se aplica este retiro en la plataforma y no pasa nada. Al siguiente paso ustedes se pueden vincular. Otro derecho es acceder a los servicios de certificación sin discriminación y de forma gratuita. Recibir un buen trato por parte de los actores del proceso. Hacer uso de la oportunidad entre los tiempos establecidos. La oportunidad es el derecho al nuevo cuestionario y mejorar el nivel en la norma. Conocer los resultados obtenidos y falencias encontradas en la valoración de la evidencia. Acá siempre hay un proceso de retomentación entre evaluador y candidato. Cuando se cargan las notas en el aplicativo, si ustedes tienen bien registrado el correo en el aplicativo, el aplicativo automáticamente les va generando los correos donde les informa qué notas se les han cargado. Y en el caso del cuestionario, qué preguntas tuvieron malas. También recibir el certificado de competencias y la misión de juicio es que la persona es competente. Los deberes. Y esto es muy importante. Utilizar el certificado de competencias sin afectar el buen nombre de escena. Astenerse y ofrecer dadivas y prevenidas a evaluadores, líderes y verificadores y actores del proceso. Participar en las verificaciones. Les digo, si salen seleccionados como muestra o anticipaciones, voy a informar. Ustedes deben de estar atentos a la llamada del verificador. Es una llamada muy corta. Es una llamada de máximo tres, cuatro minutos donde les pregunta a ustedes si recibieron la inducción, cómo presentaron el cuestionario, cómo les recubrieron evidencias, les hablaban de los principios, les cobraban productos, cosas que estamos viendo en esta inducción. Cumplir con los requisitos establecidos, en este caso lo que decíamos, seis meses de experiencia, estar registrados en el aplicativo y el documento de la entidad, actuar con responsabilidad de los cuidados con las distintas evidencias, y garantizar la confidencialidad de la información suministrada de las diferentes fases. Sanciones al candidato, y eso también es muy importante. Nos pasamos mucho, sobre todo con compañeritos del centro, y ni siquiera un proceso de certificación, pero por X o Y motivo nunca volvieron a aparecer. No se presentaron en la prueba de conocimiento, el evaluador que escribió la respuesta, y como tal, uno como evaluador debe cerrar los grupos. Entonces, si un candidato no se presenta a las evidencias, si uno la escribe, si él no contesta en un periodo establecido, uno pasa la novedad dinamizada del proceso, y en el aplicativo se le presenta una cancelación. Esa cancelación lo sancionan por un año para certificarse en cualquier norma. Entonces, nos ha pasado mucho, compañeritos de instructores, que si estuviera en el proceso, se desaparece, y a los seis meses que necesitamos ser certificado para la obligación contractual, no se pueden certificar porque nunca se retiraron del proceso. Entonces, siempre es muy importante, no hay ningún problema que se repite, simplemente que lo hagan. Marta, cuéntame. Marta, ¿tienes preguntas? Marta, ¿qué tengas? Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, estaba mirando aquí la prueba de conocimiento, si me puedes ampliar un poquito más, ¿cómo se puede presentar? Pues, sería virtual, y aquí pues nosotros tenemos problemas con la conectividad y la plataforma que utilizas para presentar la prueba bueno la prueba yo la estoy aplicando a través de mi porque digamos que mi me permite tener varias cámaras encendidas al mismo tiempo en Teams creo que solamente 9 o 10 no sé si lo han mejorado se presenta a través de mi y lo otro es que con lo que hemos hablado yo voy a hacer una excepción con ustedes para poder sacar el proceso rápido y si ustedes me mandan documentos pues como lo tienen establecido en el cronograma que me enviaste esta semana programamos la videoconferencia y aplicamos el instrumento listo gracias con mucho gusto Telmaver lo dije bien, Telmaver Garzón gracias Janelle Telmaver, Telmaver Antinaí no está con el asiento pero sí mira tengo dos preguntas la primera pregunta es acerca de que a mí me llegó la 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 primera notificación de certificación que era presencial pues realmente no pues no tenía claridad de que era y yo envié el correo envié el correo pues diciendo que pues que no pues que no le voy a presentar porque iba a esperar esta porque yo en este momento estoy 100% virtual yo en algún momento hace algunos años traí con el SENA y tuve la la certificación básica después intermedia presencial pero en este momento estoy virtual entonces pues realmente pues por cuestiones de tiempo no podía pues digamos que hacer las dos sería muy bueno pero pues la verdad es que para no quedar mal pues prefiero más bien hacer en la que estoy actualmente que es la que es la virtualidad entonces pues para que pronto verifiques en el otro proceso y no o si tengo que hacer algo más para pues para no quedar ahí pues como cuando en la carta tú me sujetabas a retiro voluntario como en seis correos no no simplemente te dije que que sí que no que yo iba a esperar más bien esta pero pues no mandé así como nada oficial entonces y así te ha ido un correo de que estás inscrito sí claro y que ya presente la prueba y que es tal fecha pero pues como está ocupado mandame un correito con la palabra retiro voluntario mandame un correito diciendo que es el retiro voluntario ya que te van a certificar esta norma listo entonces espera un momento listo como retiro voluntario listo y la siguiente pregunta y qué pena que es que entré diez minutos tarde a esta para qué fecha para qué fecha tendríamos nosotros esta pues las cosas que estamos hablando qué pena de pronto ya lo dijiste no no como no estaba no lo estoy teniendo aún no lo he dicho yo estoy armando grupos yo por años estoy certificando en estas normas yo estoy armando grupos este primer grupo lo voy a cerrar con los documentos que me lleguen hasta el viernes dieciocho quiere decir con esto en esta semana yo estoy formalizando el grupo en el aplicativo y estamos aplicando prueba de conocimiento entre el veintiocho y el primero de marzo posterior a eso según el número de personas que me queden en el grupo yo les empiezo a mandar programación por semana para para que se programen para la prueba de desempeño más o menos teniendo en cuenta que es un grupo de cuarenta cincuenta personas podrían estar certificando para la primera semana de abril es rápido listo ok ok listo listo no vale muchas gracias que pena la interrupción ya ahorita te envío correíte entonces ok muchas gracias por la aclaración lorena cuéntame ay pues me pasa lo mismo que el instructor pero yo yo sí yo sí la llamé pero yo le dije ¿se acuerda de mí? y pero me siguen llegando correos de que me voy a presentar la prueba y todo ese tema mándame el correo con la palabra que sabe retiro voluntaria ¿te envío los dos correos o uno con uno con todo y retiro voluntaria y la otra? no mándame uno con retiro voluntaria y otro con la aplicación gracias bueno con gusto Jair sí buena noche profe mira yo ya estoy inscrito en la plataforma ya envié los documentos pero me había llegado ya un cronograma para la prueba de conocimiento por múltiples ocupaciones no pude acoger esos horarios por eso estoy aquí en este espacio ¿habrá alguna dificultad en que yo acoja el nuevo horario que te vayas a definir para la prueba de conocimiento? o sea ya estás inscrito en la oriental formación presencial no virtual la mía es virtual ok y te han llegado correos de que te presentes a la prueba de conocimiento exacto me llegó un correo con cronograma para prueba de conocimiento pero no pude acoger esos horarios y luego me llegó correo para participar hoy en la inducción y por eso estoy aquí porque realmente estoy interesado pero no pude presentarla en su momento pero eso es algo muy reciente pues de hace como lo que era la semana anterior la prueba de conocimiento o sea pero esa prueba de conocimiento habla para la norma de oriental formación presencial o sea en este momento estás inscrito en la presencial te interesa hacer la presencial no no yo estoy en virtual mi inscripción fue para virtual no para presencial yo soy de formación virtual listo hazme un favor Jair mándame un correo con amigos con los compañeros haciendo retiro voluntario de la presencial y que te pase a la virtual será entonces que yo quede pero yo no me inscribí a presencial no sé por qué entonces te apliqué a presencial estás inscrito en presencial ok bueno pero no hay ningún problema con el correcto ya yo te cambio para el grupo de virtual muchas gracias con mucho gusto bueno continuando entonces acá con la presentación existen unas sanciones para los candidatos y lo que les decía nos pasa mucho sobre todo con compañeros que se retiran de los procesos y no formalizan el retiro entonces se les bloquea por un año también hay una inhabilidad que se registra por tres años cuando los candidatos hacen fraude sustraen material toman fotos suplantan candidatos o se toman pues como evidencias de cuestionarios y así por el papel y digamos que cuál es la intención cuando se custodia mucho esta información pues que este es un instrumento que necesitamos aplicárselo a muchos candidatos y cuando se viola la custodia pues se puede inhabilitar el instrumento y eso es un reproceso muy grande para el SENA entonces abstengámonos de hacer cualquier tipo de estas cosas aquí ya empieza la inducción a la norma esta inducción la voy a hacer muy breve en las dos normas porque si en algún momento quieren hacer la otra norma pues esta inducción les sirve estamos hablando que esta es la nueva norma antes había una norma que era como que el uso de las TICs en la formación esta nueva norma se define orientar formación y learning de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa las normas tienen algo así como una cédula en este caso la cédula de esta norma es la 2.40.20.10.81 hay aquí unos elementos informativos de la norma fue elaborada el 15 de marzo hace exactamente un año el día de hoy y tiene una fecha de revisión para el 2025 no quiere decir que en esta fecha se venza sino que la mesa debe revisarla para que se han cambiado algunas condiciones y se debe actualizar la mesa es de se denomina sector educativo está ubicada en Antioquia en el centro de servicios y gestión empresarial las mesas sectoriales pues están ubicadas en los centros digamos para administrarlas pero las mesas tienen cobertura a nivel nacional está aquí el análisis funcional de esta norma esto quiere decir hagan de cuenta que la mesa tiene un tronco ese tronco se llama educar y formar personas de acuerdo con los niveles y modalidades del sistema educativo y de allí se desprenden como unas ramas estas ramas son como las ocupaciones entonces hay una ocupación de docente instructor hay una ocupación de coordinador educativo hay diferentes ocupaciones en esta mesa y allí entonces se van derivando como ramitas en este caso hay una ramita que se llama preservada de conocimiento prestar el servicio y por último la función que es orientar formación y learning no tenemos términos técnicos cuando se aplican aquí términos técnicos son términos que puedan generar ambigüedades en el en su connotación la norma no los tiene como tal para poder evaluar la norma entonces se identifican unas actividades claves y frente a cada actividad hay unos criterios de desempeño que son los que ustedes deben demostrar cuando se les programa esta evidencia de desempeño entonces tenemos una primera actividad que es organizar entornos de formación virtual esta norma es muy técnica frente al uso de las plataformas a diferencia de la oriental formación que va muy enfocada en lo pedagógico de cómo se viene la formación esta norma como tal va muy enfocada al uso de la plataforma como tal qué criterio de evaluación o desempeño se le mira allí dice la vinculación de materiales de formación está acorde con tipo de software y procedimiento técnico en muchos casos ustedes tienen semillas que ya traen este material de formación o si hay personas que están vinculadas a otro tipo de instituciones las tendrán que vincular aquí que se debe observar que ustedes sepan cómo se vinculan esos materiales incluso me contaba un compañero que en algunos casos las semillas están llegando o cortos de materiales o sin materiales entonces lo importante es que ustedes como tutores virtuales sepan vincular esos materiales de formación que esté acorde obviamente con el software o plataforma que se estén aplicando incluso tengo compañeros que me dicen no, yo no manejo territorio yo manejo Classroom por decir algo porque están en una institución de educación aparte de escena eso se les puede evaluar también obviamente este Classroom tiene que estar o debe contener todos los elementos de una plataforma de aprendizaje o pues los tiene y los debe tener descargados el enlace de las actividades cumple con parámetros de centro de calificaciones y resultados de aprendizaje la delimitación de resultados de aprendizaje está acorde con los índices de pertenencia del plan de formación la definición de objetos virtuales de aprendizaje corresponde con la modalidad del plan de formación bueno digo muchas de esas cosas ya las trae la plataforma o en algunos casos ustedes las tienen que adaptar pero aquí específicamente si ustedes las conozcan sepan cómo se hace cómo se delimitan los resultados o cómo se seleccionan los resultados según la actividad de aprendizaje la definición perdón la proyección de actividad de aprendizaje está de acuerdo con las técnicas y herramientas de programación la selección de técnicas didácticas está acorde con la modalidad de formación la estimación de materiales educativos está acorde con metodologías el montaje de los recursos educativos digitales corresponde con los itinerarios de aprendizaje y ya tenemos otra actividad y es enrutar el plan formativo en este enrutar el plan formativo es la asociación de estudiantes está acorde con la fecha de matrícula en este caso por ejemplo para territorio me imagino que van y activan el curso en Sofía para poder que les aparezcan allí o en algunos casos ustedes tienen que buscarlos con el correo se les manda un IQR es cómo los estudiantes llegan a la plataforma la inducción del programa de formación está acorde con técnicas didácticas la aplicación de técnicas didácticas activas está acorde con la guía de aprendizaje la tutoría del estudiante está acorde con la modalidad de protocolos de la formación el acompañamiento pedagógico está acorde con metodologías y ritmos de aprendizaje este acompañamiento pedagógico habla mucho de cómo interactúan ustedes con cada uno de los estudiantes mire que habla de ritmos de aprendizaje los ritmos de aprendizaje son individuales entonces es más como si ese acompañamiento ese seguimiento al proceso que va surgiendo el estudiante o el aprendiz para esto yo parte de esto lo evalúo con la sesión en línea que ustedes me adjunten al producto en evaluar el aprendizaje ya se mira cómo se recolectan las evidencias que están acorde con el plan de formación y los métodos de evaluación se asignan calificaciones acordes con la herramienta la respuesta que se le dé a los estudiantes acorde con el plan de evaluación la concertación de acciones de mejora en el caso que tengan estudiantes que no cumplan los resultados cómo se concertan estas acciones de mejora cómo se formaliza ese plan de evaluación con el estudiante que requirió plan de mejora cómo se comunica el plan de evaluación con los y que se acorde con los resultados de aprendizaje y protocolos de divulgación en este caso pues son los anuncios que se hacen con actividades versus resultados o las guías que tienen actividades versus resultados y por último la retroalimentación de resultados del aprendizaje está de acuerdo con el plan de formación esto es pues cuando ustedes califican qué notas o qué qué observaciones le hacen a estas actividades de aprendizaje no sé si hasta aquí hay preguntas esta norma es muy técnica yo sé pues para los que son tutores virtuales están familiarizados con este tipo de cosas pero he tenido ya en el grupo personas que no no están o sea no están vinculadas directamente con tutores virtual pero igual manejan territorio como como apoyo a la formación entonces no sé si tengan preguntas pues ahí veo que hay manos levantadas pero son las de ahorita no sé si en ese momento alguien tenga preguntas o en este que les acabo de explicar de la norma sí señora vengan buena noche placer saludable ¿cómo está? bueno yo tengo básicamente dos inquietudes la primera es de acuerdo a la no me meto más como nunca de acuerdo yo estoy certificada en la competencia presencial ¿cierto? pero ya está ya debo de actualizarla ¿cierto? y ahora me quiero certificar en las dos el instrumento de evaluación yo me imagino que que son diferentes o o son articulados o debo de presentar productos diferentes o como es porque en la virtual pues o sí las dos normas tienen productos diferentes ya los vamos a ver Lina pero por ejemplo la sesión en línea que tú me mandas para la virtual me sirve también para la presencial digamos que están las dos cosas en común la presencial no exige el uso de la plataforma entonces en la presencial solamente es la sesión en línea que tú me envías y dos y tres productos y ya los vamos a ver y perfecto entonces ahorita digo entonces más bien espero que expliques para ver si ya eso me aclara como la otra y en este caso pues son dos son dos exámenes voy a tratar de hacer los paralelos para las personas que se vayan certificadas las dos normas o sea que del mismo día se presenten los dos exámenes ah perfecto muchas gracias Lorena cuéntame te quedo la manito arriba o tienes alguna pregunta bueno si aprovecho en lo de enviar los documentos es lo de la certificación la experiencia la cédula y su merced dice que el registro al sistema nacional de formación para el trabajo sí o solamente que estén registrados en el aplicativo nada más o sea no te enviamos nada que compruebe que estamos registrados no es garantizar que estén registrados en el aplicativo porque cuando yo estoy creando el proyecto en la plataforma cuando si no están registrados no me los deja asociar al proyecto entonces es garantizar que estén registrados en el aplicativo con mucho gusto entonces vamos a avanzar para presentarles las normas digo para presentarles las evidencias de la norma las normas también tienen algo muy importante que son criterios de desempeño general esto es un aspecto relativamente nuevo en las normas son cosas transversales entonces se habla de gestión de riesgo existe un riesgo por la formación virtual y son imprevistos tecnológicos por ejemplo esa semana me pasó que tenía una sesión por un compañerito la nueva plataforma que tiene territorio no la dejó compartir él rápidamente solucionó y programó la reunión a través de Teams ayer también me pasó con un compañerito él solucionó rápidamente el problema y programó por Zoom entonces obviamente que se vea la atención a esos imprevistos tecnológicos como tal frente a seguridad de salud del trabajo obviamente las posturas corporales pues esto en otro mundo lo evidencia cuando hace la videollamada como como están sentados frente al computador si están de derecho si manejan pues como el tema de distancia igual también se les hacen algunas preguntas al respecto de esto y obviamente el manejo de pausas activas no necesariamente ustedes en esa media hora o 15 minutos que estén conmigo o 40 minutos de una clase yo los vaya viendo los voy haciendo pausas activas pero si les puedo preguntar cómo sea el tema de pausas activas frente a gestión de la información que se diligencen adecuadamente los registros que se consulte información que esté acorde con las técnicas de investigación aquí se revisa mucho por ejemplo que las guías tengan referencia a bibliografía que se consolide información que esté acorde con guías de aprendizaje y en otros el acople de periféricos pues a qué le llamamos periféricos en cierto caso a herramientas tecnológicas adicionales o a cómo se comparten herramientas interactivas cualquier periférico es cualquier cosa adicional que ello requiera a nivel tecnológico y obviamente el uso de herramientas tecnológicas virtuales cumple con los procedimientos técnicos estos son los conocimientos sobre los cuales se basa la prueba de conocimiento entonces si vemos hay unas categorías de conocimiento en este caso formación y learning con sus categorías conceptos fundamentos característica alineamiento requerimientos técnicos al frente de cada conocimiento hay unos numeritos criterios asociados ¿qué quiere decir esto? que este concepto está asociado con el criterio 1-1 1-2 1-4 y 1-5 ¿cuál es el 1-1 1-2 1-4 y 1-5? son estos criterios dice que con el 1-1 y el 1-2 con el 1-3 no está asociado con el 1-4 sí y con el 1-5 entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esa asociación me preguntan formación y learning pero está asociado con qué criterio así mismo se construyen las preguntas está el conocimiento asociado con el criterio de desempeño habla también de tecnologías de la información y la comunicación de programas de formación de objetos virtuales o las denominadas OAS de evaluación del aprendizaje de comunicación en la formación virtual habla también de pedagogía didácticas del aprendizaje instrumentos de evaluación resultados de aprendizaje y por último seguridad de salud de trabajo sobre esos conocimientos va a estar basada en la prueba de conocimiento aquí sí ya viene lo que me está lo que me está preguntando Lorena y es cuáles son las evidencias requeridas entonces directo pues básicamente la compilación de los materiales o de la información la verificación de las condiciones del programa la preparación de las unidades de aprendizaje el encadenamiento de los recursos educativos de la formación la interacción con los estudiantes sea en la sesión que tengan en línea o a través de las dudas en el foro en diferentes medios de comunicación que tengan con el estudiante la valoración de las evidencias y la concertación de acciones o planes de mejora eso está igual ligado con los criterios de desempeño entonces la recomendación es lean muy bien los criterios de desempeño y cómo los van a demostrar muchos saben lo que les decía ustedes ya reciben la plataforma con esta información hay que lo importante que ustedes sepan si la plataforma no trae las actividades como se crean las actividades si la plataforma no trae materiales como se cargan los materiales básicamente que tengan claro el uso de la plataforma de producto que me pide para la virtual me pide un documento de programación de actividades en este caso pues una guía ustedes ahí en la guía dice claramente cómo están programadas las actividades qué materiales tiene que utilizar el aprendiz y qué evidencia debe generar esa actividad debe haber un reporte de ejecución de la formación que en este caso pues puede ser el centro de calificaciones ahí dice qué actividades están qué actividades han respondido los estudiantes y qué actividades se les han calificado o han generado ya una nota y por último un informe de plan de mejoramiento no siempre van a tener planes de mejoramiento sobre todo los de formación complementaria pues no es usual que lo haga pero para efecto práctico pueden mostrar un formato diligenciado de plan de mejoramiento porque si no lo pide el producto como tal si está en la formación titulada yo sé que ustedes vienen constantemente planes de mejoramiento entonces básicamente es el informe de plan de mejoramiento entonces estas son las tres evidencias que se piden de producto para la formación virtual no sé si tienen preguntas hasta el momento son claras estas tres evidencias Lina cuéntame ya me ay por favor déjalo en la en el documento que estás compartiendo ahorita cuando hablas del formato del plan de mejoramiento por ejemplo en virtualidad sobre todo acostumbramos a conceptar con los líderes de que tenemos una semana de mejoramiento entonces pero básicamente el plan de mejoramiento o como específico a un aprendiz no es como una semana de mejoramiento donde a ellos se les da como otra retroalimentación se les da otras oportunidades para que anexen las evidencias entonces ¿cómo se manejaría ahí? Puede ser un pantallazo de ese anuncio puede ser un pantallazo de ese anuncio que ustedes les dicen que tienen la semana para cargar de la semana ajá en conocimientos pues está digamos un resumen de los que ya vimos arriba aquí están las personas que elaboraron la norma esta norma fue elaborada en Medellín y Cali y fue verificada en Girardot Bogotá Neiva por diferentes entidades recuerden que la norma no solamente son de uso sino que cualquier persona se puede certificar en la norma como tal vamos a mirar entonces donde se llaman las preguntas no veo vamos a mirar entonces en este momento la de orientar formación presencial como le digo esta inducción si solamente quieran hacer la virtual no hay problema me mandan los documentos en el correo me dicen solamente formación y leer en la formación textual o si quieren hacer las dos esta inducción me mandan en el correo diciendo que quieren hacer las dos o si solo quieren hacer orientar formación también solamente esta norma al igual que la anterior pues tiene un nombre esta se llama orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativas tiene una cédula la anterior terminaba en 81 se termina en 56 estamos en la versión 2 por eso si ustedes hicieron la norma y se les vence en octubre de noviembre ya se pueden certificar porque esta es una norma diferente igual es el sector educativo que está ubicado en Antioquia esta norma esta norma a diferencia de los que se han certificado ya incluye una actividad clave adicional entonces arranca con la construcción del plan formativo y para esa construcción del plan formativo pues básicamente se revisa como en la guía de aprendizaje entonces la secuencia de las unidades de aprendizaje el planteamiento del objetivo la selección de las técnicas didácticas el alistamiento de los recursos didácticos la asignación de estrategias formativas la estructuración de la guía de aprendizaje el diligenciamiento del cronograma de actividades entonces aquí una observación que se hace se mira como la persona desarrolla este tipo de cosas incluso en la clase porque en esta se debe ver la clase completa se identifica como la persona lista los recursos que va a utilizar en esa clase que es un recurso didáctico puede ser una herramienta tecnológica pueden ser materiales puede ser papelería si yo enseño panadería pues me imagino que los recursos son los productos de panadería para poder explicarles cómo hacen el pan hay otra actividad clave que es enrutar la formación para eso entonces aquí ya es ejecución de la formación o sea esto ya es clase como tal la inducción del plan formativo entonces aquí el instructor o docente debe dar claramente en qué competencia están o en qué asignatura están cuáles son los resultados de aprendizaje o los objetivos cuáles son los criterios de evaluación debe existir ustedes saben que en el ciclo del proceso formativo siempre debe haber un diagnóstico de conocimientos previos para esto hay unas técnicas didácticas puede ser un foro puede ser unas preguntas pero siempre va a haber como un sondeo para mirar cómo están los estudiantes frente al tema que vamos a desarrollar en esa clase que ustedes desarrollan para efecto de la certificación debe incluir este diagnóstico de conocimientos previos se aplican las técnicas didácticas ustedes desarrollan el tema pero ese tema pues debe llevar unas técnicas didácticas exposiciones puede ser bueno existen muchas técnicas que ustedes aplican ya en la ejecución de la formación y por último en esta enruta de la formación el acompañamiento pedagógico está acuerdo con la movilidad de formación y el ritmo de aprendizaje aquí es lo mismo acompañamiento pedagógico siempre va a ser responder dudas las inquietudes de los aprendices pero también hacer como esa retroalimentación con cada uno de ellos buscando que que ustedes tengan claro el ritmo de aprendizaje sabemos que hay aprendices que son un volador y no hay que digamos esforzarnos mucho pero sabemos que hay aprendices que van un poco más lento y debemos de generar esa retroalimentación con ellos y por último está evaluado el aprendizaje esta actividad digamos que es nueva dentro de esta norma y para eso es cómo se recogen las evidencias de aprendizaje entonces en ese ciclo de esa clase debe de haber una actividad de valoración del aprendizaje puede ser un taller puede ser un cuestionario si ellos hicieron una exposición entregada en un producto pues debe haber una rúbrica o una lista de chequeo para evaluar este producto pero debe de haber una actividad de evaluación del aprendizaje se debe valorar esa evidencia se debe conceptar el plan de mejoramiento si se da el caso y a algún aprendiz no le fue tan bien entonces cómo le hago un plan de mejoramiento se deben retroalimentar los resultados del aprendizaje y se deben sistematizar esos resultados de aprendizaje ¿en dónde? en Sofía en territorio o en un documento que ustedes tengan incluso una hoja de calcón donde ustedes tengan los nombres de los estudiantes y van colocando las diferentes notas que van obteniendo las actividades frente a los criterios de desempeño generales en seguridad en el trabajo lo mismo uso elementos de protección personal estamos hablando que si es formación virtual pues ahorita con el tema de COVID mínimo el tapabocas ¿cierto? y si están haciendo uso de ambientes o de laboratorios pues los elementos que requeran el ambiente o el laboratorio el tema de las posturas corporales el tema de las causas de actividad que ya lo habíamos hablado no necesariamente eso es fácil de observar pero sí se les puede preguntar cuando se les va de desempeño en gestión ambiental aquí sí ya hablamos de la habitación de residuos puede ser como si sea una actividad lúdica con papel cómo disponen en ese papel o si sea una actividad práctica si genera un residuo como tal cómo se dispone gestión de la información habla del registro de los datos lo mismo la consulta en fuentes de información y la consolidación de datos aquí en consolidación de datos hablamos mucho de lo que les decía de ese centro de calificaciones en conocimientos de esta norma mire habla de modalidad de formación de didácticas de plan formativo plan pedagógico programa de formación resultados de aprendizaje plan de evaluación herramientas informáticas plan ambiental seguridad de salud en el trabajo con todas las categorías que están acá en el cocinero pasado me llamaron varias compañías me dicen dame mándenme material para estudiarme lo uno yo como ahora no les puedo suministrar material porque mi rol no es como instructor y lo otro la recomendación esto no lo van a encontrar digamos punto al todo en un material ustedes tienen que entrar a mirar qué modalidades de formación existen qué son los conceptos fundamentos es como una búsqueda de información igual muchas de estas cosas están dentro de los documentos que ya trabajamos en el centro debes tener como claro cada uno de los conceptos que están viendo acá vamos a mirar entonces en evidencias que se recogen en directo aquí como les decía así es la observación directa durante una clase para esta evidencia tienen dos alternativas la primera ustedes pueden orientar la clase presencial o virtual con algún grupo y lo que hacen es que me envían el link si es virtual me envían el link y yo participo de la clase o si es presencial igual me pueden estar transmitiendo a través de una videollamada como esta o también me pueden generar un video tengo compañeros que están en zonas alejadas entonces lo que han hecho es que me graban el video y me mandan el video este video me lo pueden mandar por WITranfer o cargarlo a YouTube o cargarlo en un drive y mandarme el link cualquier medio que puedan hacer para enviarme el video o me pueden invitar a la clase directamente según la programación que tengamos ¿qué se debe ver entonces? que se organizan los componentes del plan formativo o sea que la guía está organizada que se disponen los recursos educativos que se comprueben los elementos de entrada y esto hablamos mucho de la identificación de conocimientos previos que se socialicen los componentes del plan o sea que haya una introducción al tema a los resultados a los objetivos a los criterios de evaluación que se valoraron las evidencias del aprendizaje porque dentro de esa clase debe haber una actividad de evaluación no se compliquen puede ser un taller corto con preguntas cortas o si ya tienen una actividad práctica para ese día entonces hagan una rúbrica para evidenciar cómo el aprendiz o el estudiante aplicó la actividad práctica o si van a ser los estudiantes tienen que hacer una exposición entonces tú puedes hacer una rúbrica para hablarles esa exposición o un cuestionario y por último el registro de esos resultados de aprendizaje lo que les decía este registro puede ser en territorio en SOFIA o simplemente una hoja de cálculo donde ustedes van registrando las notas acumuladas de los estudiantes de producto aquí que se envía un cronograma de actividades o un plan de trabajo ¿cuál es compañía? me han dicho Yanel ¿le puedo enviar la guía? claro si en la guía las actividades programadas le pueden colocar fecha cumple el efecto de cronograma o plan de trabajo me deben demandar un instrumento de evaluación aplicado a un estudiante o sea no es solamente el formato sino que el instrumento ya debe estar aplicado a un estudiante si es el cuestionario o cuestionario eligenciado si es la rúbrica la rúbrica que se le aplicó la firma del estudiante y por último este documento donde se consolidaron esos resultados de aprendizaje de esta misma actividad todo eso tiene que estar encadenadito sobre la misma clase que dieron aquí debe ir encadenadito esto en conocimiento pues son lo que les decía un resumen de lo que veíamos arriba perdón listo hasta aquí me gustaría escuchar los que dudas o inquietudes tengan listo pelma a ver gracias me escuchas ahí si te escucho listo no no la duda es básica la presentación que nos están mostrando la vas a compartir para tener pues como esa guía yo sé que ya uno ya puede empezar pues como a revisar con las indicaciones que nos has dado pero como para tener esa base yo les comparto mañana les comparto esta base de datos de la inducción les acabo de ver la copia del listado les comparto esta grabación les comparto la presentación de inducción les comparto las dos normas listo perfecto muchas gracias eso era todo listo Juan Fernando cuéntame con relación a las evidencias sobre todo la presencial que estoy interesado en hacer la presencial esa norma tiene el mismo número evaluadora Yanet tiene el mismo número que la anterior sí pero en versión 2 ah ya porque es que la versión 1 se me vence a mí en diciembre entonces creo que no va a chocar con la versión 2 no va a chocar con la versión 2 la puedes hacer ah bueno perfecto tengo dos inquietudes con virtual no tengo ningún inconveniente pues porque las evidencias son muy claras pero con presencial tengo pues tengo entendido que tenemos que hacer una sesión y tenemos que organizar pues todo como si fuera presencial ¿cierto? ajá bueno como yo estoy en Medellín y tú estás en en Pereira ¿cómo cómo vamos a hacer eso? ¿con el video que usted estaba planteando? ¿o cómo es la intentada? ¿tú eres tutor virtual? sí yo soy tutor virtual no mándame igual el link de una sesión que tú hagas ¿qué debes garantizar en esa sesión? que se cumpla el ciclo de pronto yo sé que ustedes ya tienen como un protocolo para esas sesiones pero pueden de pronto pues ya lo he hecho con algunos compañeritos ¿qué hacen? incluye de pronto una actividad de reconocimiento de aprendizajes previos algunos hacen un cajú o una herramienta interactiva ahí como para un reconocimiento de aprendizajes previos igual yo sé que al final ustedes lo que hacen es decirle bueno exacta la actividad explicarle la actividad entonces no hay ningún problema esa misma sesión virtual que sirve para la norma presencial ah bueno perfecto entonces habría que abarcar algunos elementos de la sesión presencial para que me puedan servir para ambas claro de pronto no necesariamente en la clase porque como si información virtual está dado que ustedes les explican ellos hacen las actividades que sí pedirle el favor porque yo sé que a veces los estudiantes se demoran meses bueno no sé tiempo para diligenciar las actividades pedirle el favor a un estudiante que por favor la diligencia y rápido la actividad para que me puedas enviar posterior al desempeño la actividad ya desarrollada me mandas un pantallazo de la rúbrica con la cual le califica la actividad al estudiante y un pantallazo del centro de calificaciones donde ya le hayas calificado esa actividad que les explicaste en clase ah sí no hay ningún inconveniente de todas maneras habría que tener a ver yo tengo conferencia hoy la número dos conferencia web y la próxima conferencia web que yo tengo es el próximo veintiuno festivo ¿cierto? para poderte como invitar a esa me imagino yo que ya en esa fecha ya tenemos entonces para yo saber en qué horario como no no hemos concertado ese el veintiuno es festivo a ver en qué horario te quedaría fácil yo normalmente y festivo te asisten los chicos sí uy asisten más porque ellos verdad lo que pasa es que nosotros somos complementaria y el curso de servicio al cliente entonces la mayoría de las personas están laburando por eso las hago de noche porque en la noche es donde más personas me ingresan en la conferencia número cero me ingresaron ochenta personas en la conferencia número uno me ingresaron cien entonces no hay ningún problema envíame me mandas un correto con el veintiuno yo te agendo en el cronograma ah bueno perfecto entonces yo cuadro con ellos hoy el horario y no se preocupe que yo hago muchas actividades hasta graciosas hago porque hay un yo participo en un en una cuando quiera leer les envío el enlace a unas conferencias que llaman super cerebro super cerebro son ejercicios que se hacen diferentes ejercicios que uno hace en las conferencias web para que el aprendiz cambie de actividad y descanse un poquito la mente cuando las conferencias son más o menos de una ola máximo dos horas entonces cada veinticinco minutos echa a hacer una actividad para que él pueda volver otra vez a refrescar su retomar la atención exactamente retomar la atención entonces yo hago ciertas actividades que son muy interesantes en ese sentido ah listo listo profe ya me quedó muy claro eso era la dificultad porque el año pasado estaban diciendo que las normas presenciales había que desplazarse a donde estaba el evaluador para hacer la norma la evidencia la evidencia que es de de desempeño allá donde estaba no sé hasta qué punto pues eso sería cierto pero pero sí conocí varios compañeros que les tocó desplazarse a los centros de formación entonces no ya digamos que la herramienta la herramienta a partir de la cuarentena nosotros nos nos autorizaron a hacer uso de estas herramientas y pues yo les hago el acompañamiento remoto tal cual ustedes orientan su clase igual tengo compañeritos por ejemplo que en este momento lo que pasa es que a veces se confunde a lo que les decía esta mañana no sé si tú me escuchaste formación virtual con orientar formación a veces yo lo que hago es orientar formación y la medio a través de TIC pero no necesariamente es una formación virtual porque no tengo un soporte de plataforma entonces para la formación virtual sí se requiere y como ves ahí tú que has participado en la norma tiene todo el componente desde la estructura de la plataforma pero las dos orientar la formación o sea la clase que ustedes van a dar me sirve para las dos normas ah perfecto listo profe muy claro todo lo que nos has dicho muy amable listo al chat les pegué o les publiqué mi whatsapp mi teléfono igual mi correo electrónico muchos veces no puedo contestar porque estoy refugiendo evidencias de conocimiento o de desempeño entonces a veces el teléfono no los puedo contestar pero si me escriben por whatsapp yo en el transcurso un día les doy respuestas por todo les pido el favor que ojalá mañana me envíen los documentos para yo poder hacer el proceso de registro y poderles garantizar que se puedan ir la semana en la información a los territorios ¿les parece? ¿Otra pregunta tiene? Sí, sí, evaluadora sí estoy aquí tomando nota gracias ok pues les digo yo mañana a la base de datos les voy a enviar el link de la videoconferencia las dos normas les voy a mandar también de nuevo el modelo de constancia y les voy a mandar ¿qué otra cosa me comprometí? esta presentación la presentación el link de la videoconferencia y las dos normas para que las tengan muy presentes listo compañeros eso era el proceso del día de hoy una pequeña sugerencia es que yo fui yo fui a ver la grabación de esta mañana porque pues hay una parte que yo no participé por eso participo esta noche y tengo ya más tiempo y cuando fui a abrirla pedía la clave de su correo entonces ojo con el link porque si pide eso usted tiene que decirle al centro de formación que le habilite la posibilidad de compartir el enlace para que lo pueda ver o si no usted puede compartir el enlace y resulta que nos vamos a encontrar con que hay que abrir el correo suyo correo suyo listo lo que hago es que entro ya la descargo trato de enviárselas como bueno como lino o descargárselas como tal ah ya mucho más fácil y la monta la monta en el drive de mi cena ese es mucho más fácil exacto claro que sí listo profe muchas gracias con mucho gusto bueno ha sido un placer verlos el día de hoy espero pues que podamos surgir este proceso con éxito cualquier duda cualquier inquietud a mi correo como les digo el primer grupo lo voy a abrir con los documentos que recibo hasta el día viernes no hay problemas no lo pueden enviar el día viernes voy a seguir recibiendo documentos y estoy abriendo grupos constantemente estar muy atentos del correo yo siempre estoy entregando información del correo el aplicativo o la página del sistema si se han certificado los últimos seis años ya están inscritos si no pues deben ingresar y inscribirse como candidatos no hay que asociarse a ninguna oferta porque en este momento la oferta es cerrada por el centro solamente es que estén registrados en este aplicativo para que la próxima semana yo los pueda arrastrar el proyecto como tal bueno muchísimas gracias Juan Fernando sabemos que Juan Fernando es una persona que conoce mucho el tema de plataforma virtual él les está dejando ahí en el chat su número cualquier inquietud él siempre está dispuesto como a colaborarnos con eso muchísimas gracias Juan Fernando listo profe con gusto les deseo feliz noche que descansen y muchos éxitos que atentos al envío de documentos profe yo ya le envié los documentos míos y quiero las dos las dos normas yo le mandé unos virtuales y otros presenciales los documentos sobre todo de la experiencia laboral presencial y la experiencia laboral virtual perfecto yo les respondo con créditos hoy hoy ayer se estaba muy ocupada y te he visto una capacitación todo el día pero mañana primero les estoy respondiendo con créditos a todos los que me han enviado documentos listo profe muchas gracias con mucho gusto que pasen buena noche muchos éxitos